Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las venas varicosas. Muy importante. Son venas que están hinchadas, se ven retorcidas, o sea, serpenteantes y algunas veces, pues, dolorosas, ¿no? Tumefactas están hinchadas, están inflamadas, están abultadas. Obedece a diferentes causas. Veamos. En las venas normales, las válvulas, bueno, pequeños dispositivos biológicos, vamos a llamarlos así, que hacen transitar la sangre hacia el corazón, o sea, hacia arriba. Pero bueno, esto es a través de los impulsos del propio corazón. Y esas válvulas impiden que se retorne, como una llavecita, que cuando viene hacia abajo la sangre, por efecto de la gravedad, pues, sencillamente se cierran para que no vaya yéndose a las piernas, ¿no? Y que siga subiendo en cada impulso. Esas válvulas se llegan a afectar, ¿no? Se llegan a deteriorar. Por diferentes razones vamos a ir viendo, ¿no? Y cuando esto sucede, pues, no hay que haga, que vaya en una sala de dirección la sangre, sino que cae, abulta, mucho peso, ¿no? Entonces, lo que hace es que se ve la vena voluminosa, ¿no? Tiene mucha sangre, decimos. Y eso hace que cambie hasta de color, ¿no? Se ve azulada o morada o ennegrecida. Porque, pues, todo lo que está estancado siempre genera problemas. Lo que no está circulando hace limo, decimos coloquialmente, ¿no? Bueno, este es el caso, ¿no? De que las venas, pues, ya definitivamente han sufrido un daño que hay que buscar cómo atenderlo. Utilizando algunas acciones terapéuticas de las plantas. ¿Cómo es que trabajan las plantas para que nos favorezcan con su actuación? Bueno, estamos hablando de venas normales y las válvulas mantienen la sangre en movimiento hacia el corazón. Estos pequeños dispositivos biológicos funcionan bien. Entonces, la persona se da muy avanzada, no tiene problemas con las varices, ¿verdad? Con la varis. Entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene venas varicosas? Definitivamente sus válvulas no funcionan adecuadamente y eso permite que la sangre permanezca en la vena. Que retorne, que se agrande la vena. Ahora, este proceso, por lo mismo, ¿no? Ocurre usualmente en las venas de las piernas. Claro, se puede presentar en otras partes. Las venas varicosas son comunes. Ahora, afectan principalmente a las mujeres. Pero bueno, hay que ver las causas para ver qué podemos hacer al respecto. Causas, bueno, ya vimos. Válvulas defectuosas, dañadas. A veces desde el nacimiento. Vían válvulas congénitamente defectuosas desde que nace la persona. Otras causas de que lleguen a atrofiarse, pues es el embarazo, ¿verdad? Mucha presión en el abdomen. Por cuestión de lo mismo, de que está la persona, pues, gestante, pues, con volumen que hace que haya sobrepeso. No sé, 15, 20 kilos adicionales. Y bueno, y fuera de centro, decimos, o sea, hacia enfrente. Pues, todo esto hace que se vean afectadas las venas, ¿no? En sus válvulas. Bueno, puede ser que después se recupere bien. Después del embarazo, a veces no bien. Pero hay que atenderse y seguro que se resuelve. Puede haber una tromboflevitis, ¿verdad? Que en la vena haya un estorbo, algún coágulo, ¿verdad? Un trombo, que es una, que es lo que se considera un trombo, pues, algo abultado, ¿no? Agrutinado, como un tapón. Va sobre el tubo sanguíneo y, pues, llega a trincarse, a atorarse. Entonces, más adelante, pues, es muy bueno que uno esté al pendiente de que la sangre no tenga exceso de glucosa, exceso de colesterol, exceso de triglicéridos. Porque es lo que hace este tipo de grumos, de tapones. Y, claro, llegan a tapar alguna vena y ahí está el problema de que no circula, no transita bien la sangre. Y, entonces, pues, ahí hay estancamiento. Y eso causa daño, claro, por supuesto. La persona permanece de pie mucho tiempo o está sentada de manera, pues, digamos que incómoda. Porque sentado aparentemente uno está muy cómodo. Pero a veces la persona, por verse elegante o no sé, cruza las piernas. Así para la imagen, ¿no? Corporativa. No, pues, está afectando la circulación porque está presionando con la otra pierna. O así mismo está haciendo un castigo, ¿no? Para la circulación. Ya con el tiempo, pues, eso le va a afectar y le va a provocar que aparezcan sus venas varicosas. Venas abultadas, hinchadas y inflamadas. Que causan dolor, causan molestia. O sea, empeora el problema. Cuando, al estar sentado, se cruzan las piernas. Entonces, concluyendo, ¿no? Las venas varicosas primarias ocurren cuando, pues, la persona ya nace con las válvulas defectuosas. O bien, por otras causas, son varias. Le afecta y, pues, se dañan. Ahora, las venas varicosas secundarias se presentan por otra afección, ¿no? Como cuando una mujer embarazada desarrolla venas varicosas. Veamos los síntomas, ¿no? Aunque son conocidos por la persona que lo padece, es bueno estar enterado porque entonces, de manera precoz, uno se previene cuando empiezan los primeros síntomas. Y cuando es al principio, pues, es más fácil, ¿no? Más sencillo, frenar, detener el padecimiento. Bueno, los síntomas son llenura, pesadez, dolor y, algunas veces, pues, mucho dolor, ¿no? En las piernas. A simple vista, las venas se ven agrandadas. Incluso hay una leve hinchazón de los tobillos. Se decolora o se negrece o se ve de color marrón la piel en los mismos tobillos. Pues, hay ese tipo de ennegrecimiento. Primero se ve como amarillito, luego café, luego ya como si fueran costas interiores, por más que esté allí uno, no. No se quita porque esos interiores son microhemorragias, por eso se ve ahí todo manchado, ¿no?, de los tobillos. Ahora puede haber úlceras cuando ya no se atiende la persona que empieza a detectar que está cambiando de piel. Bueno, el color de su piel y la textura también cambia. Se vuelve reseca, ¿no?, agrietada, hasta que se abre la llaga, ¿no? Cuando se abre una llaga ahí, pues esto son úlceras, ¿no? Esa es trabajo cerrarlas. Mejor evitar que se formen, ¿no? Cuando uno que tiene mucha resequedad en los tobillos, será mejor aplicarse de una vez. En lugar de tallarse o rascarse, porque también da comezón, utilizar un aceite como, por ejemplo, el de germen de trigo o un aceite de vitamina E para lubricar y que no esté provocando comezón y uno por accidente o por tentación o por ansiedad y se vaya a arañar y entonces ya se hace la infección fea. Bien, hay que estar atentos al flujo sanguíneo. Siempre hay que mantener la sangre limpia, ¿no?, decimos. Porque puede haber algún coágulo. Entonces, sí, un coágulo sí afecta bastante la circulación y puede provocar dificultad circulatoria. Y eso hace que, a su vez, las venas que no pueden desalojar, estar cómodas, ¿no?, a la holgura que necesitan, aumentan su diámetro hasta que pierden su elasticidad, tanto que se estiran como una liga. Estamos estir y estire más de la cuenta, ¿qué pasa? Se truena o pierde su fuerza. Por eso tenemos que utilizar plantas que sean efectivas para reparar la textura, la estructura de las venas, de los conductos sanguíneos. Esta acción se llama capilotropa. Entonces hay que utilizar capilotropa. Es una acción que tiene como propósito que cuando se aplica a la planta, la acción es reparadora, regeneradora. Permite retornar elasticidad a las venas para que no queden tan holgadas. Si no, van a tener que utilizar medias de presión para que no sigan, que a veces se ven como bolas. Se ven más allá de su límite, ¿no? No, pues a veces es la estética. Si no, se puede provocar que haya varias úlceras, no una. Busca líquido salir, ¿no? Busca drenar, busca agradar. Y si lo logra, ¿no? Pues tenemos después la supuración. Mejor anticiparse antes de que se haga camino el flujo sanguíneo, el líquido que está ahí. Porque después para detenerlo, pues tendríamos que activar la circulación, reparar las bárbulas que están dañadas. Es un proceso largo, ¿no? Con la herbolaria, aún así, pues lleva su tiempo. O bien una cirugía, que quién quiere eso, ¿verdad? Bueno, hay dolor, entonces, ¿no? Hay pesadez, hay cansancio. Claro, pues las úlceras que aparecen en las llagas en la piel, sabemos que son causadas por un flujo sanguíneo deficiente, ¿verdad? No está transitando bien, entonces, abre el camino, decimos. Hay que aportar algo, ¿no? En el sentido de que tenemos que favorecer las condiciones bajo las cuales se está tratando un padecimiento. Y sí, hay varias recomendaciones. Sobre todo que la persona que, pues, tiene por motivos de trabajo que estar de pie o sentada, pues sí, cada hora haga un pequeño break, que le llaman, espacio para mover sus piernas, porque a veces van viajando en el avión también. Hay viajes muy largos, ¿no? Estar de 24 horas, imagínense, sentados. Lo que hace la gente es estiramiento, ¿verdad? Para mover los pies para que se reactive la circulación. Si la persona trabaja sentada, si tiene que darse un alto a sus actividades, por lo menos cada hora, para mover los pies, caminar tantito, y una vez que se reactive la circulación, continúa, porque si no esto se va acumulando como un daño que después cuesta trabajo resolver. Lo mismo la persona que, si está parada, pues igual unos pequeños pasitos, mover los dedos, darse un pequeño masaje. Bueno, todo eso es importante, ¿no? El cuidado. Porque, pues, ahí está la circulación que se puede ver afectada por estar estático, ¿no? O sea, sin movimiento. Y los síntomas, están atentos, ¿no? Los síntomas de las venas maricosas pueden incluir, pues, la llenura, ¿no? Como que se ven bien, reestiradas las venas. Las piernas se sienten muy pesadas. Duelen. Las venas, pues, a veces ya son visibles porque están bien hinchadas. Las venas más pequeñas se pueden ver en la superficie de la piel. Se les llama venas araña, ¿no? Que a veces, pues, están presentes como moretones en algunas partes de las piernas, de los muslos. Aparecen y, sí, como arañitas. Hay que tener cuidado porque quiere decir que, pues, si ya se visualizan, quiere decir que están al máximo. En cualquier momento puede tronar y entonces se ve como un moretón. Pero eso no favorece la circulación, sino la empeora, ¿no? Porque hay una fuga o varias fugas porque a veces parece que dieron de golpes en los muslos a la persona y no. Son las venitas que están tronando, reventando. Quiere decir que no solamente esas, ¿no? Sino todas en general. Tiene uno que tener cuidado porque qué tal si es de un ojo, si es del cerebro. Porque hay mucha presión dentro de la propia circulación. Tenemos una presión provocada quizás por algún émbolo, por algún taponamiento, por exceso de colesterol, exceso de glucosa. Bueno, pues es lo que hay que atender. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo agilizar la circulación. Necesitamos una planta que nos ayude, que nos favorezca, que tenga las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Ya analizamos, ¿verdad? Ya platicamos. Entonces sabemos ya exactamente cómo atender. Porque al mismo tiempo que estamos nosotros aquí valorando el padecimiento y los recursos que hay para atenderlo con eficiencia, con certeza, se elabora la estrategia. Entonces, pues, en la estrategia que hemos elaborado utilizamos plantas capilarotropas. O sea, que reparan el daño que ya se ocasionó en las bárbulas o con el cual quizás, ¿verdad? Están frágiles. Le falta fortaleza. Decimos, le falta tonicidad. O sea, porque tiene elasticidad. Entonces, no se trata de fuerza, sino de tener tono. Y con esto logramos, con este tipo de plantas, capilarotropas, pues reactivar ese tipo de función para que tengan brío entonces las bárbulas. Tenemos que tonificar todas las venas. De una vez hay que aprovechar todas las venas, incluso las venas de microcirculación cerebral de una vez. Tenemos que buscar plantas que no pues estén haciendo viscosa la sangre con glucosa, con colesterol o con residuos, sedimentos que pues en la comida, en el entorno pues están contaminando nuestra sangre, ¿no? Entonces, pues utilizamos plantas viscosizantes, ¿no? Para que no haya ese ese esa consistencia viscosa, ¿verdad? Hipoviscosizante se llama la acción. Es una acción que se ocupa poco, ¿no? Pero en este caso pues es fundamental, ¿no? Utilizar una planta hipoviscosizante. Anticoagulante, claro. No pasa nada. También utilizar plantas estípticas, son las plantas que cierran la llaga, cicatrizan y hace que se vea normal la piel, se regenera de muy buena manera, de tal suerte que después ni se distinque. Ahí había una úlcera a veces muy grande y el dolor pues sí hay que atenderlo, ¿no? Estamos resolviendo para que el dolor que se está provocando también disminuya una vez que va avanzando la sanación, ¿no? De las úlceras que las venas se están ya desinflamando. Eso es una gran suerte. Bueno, las plantas vamos a mencionarla. La planta que vamos a elegir el día de hoy es milenrama. Una planta de gran fama, ¿no? De gran prestigio. Se utiliza principalmente cuando hay várices, ¿no? Pero también puede ser hemorragias uterinas. Algunas personas ahí se veritan bastante, ¿no? Las mujercitas porque tienen hemorragias, o sea, dura mucho su regla, ¿no? A veces pues no puede frenar, lo dice hasta cuajarones, hasta coágulos. Estoy lanzando por lo mismo de que no se frena, no se detiene. Bueno, hay que utilizarla porque a veces de que va a frenar la hemorragia, es hemostática la planta, va a enriquecer la sangre que se está empobreciendo porque estamos, o sea, está perdiendo componentes sanguíneos, hay que recuperarlos para que no haya anemia, no haya debilidad, no haya agotamiento tremendo, ¿no? Y a veces la persona pues pierde tanto que se ve demacrada, se ve pálida. También se utiliza para hemorroides, para hemorroides es buena esta planta, ¿eh? para lavar heridas ni se diga, tradicionalmente para hacer utilizado cuando uno en el campo uno se lesiona o se corta con un machete, con un cuchillo, con un guijarro, con piedras filosas, pues se utiliza esta planta, ¿no? Se restrega bien, se hace un cataplasma, un emplasto y se coloca. Bueno, en la zona surrubana lo que hacemos es tener la planta debidamente tratada y lista para hacer un cocimiento para que a través del cocimiento digamos suelte sus activos y los podamos aplicar ya sea a través de pues la ingesta, ¿no? la toma del cocimiento o bien lavar con el té la parte que está inflamada, que está supurando a veces, ¿no? O bien venas que aún no revientan pues podemos utilizarlo en pediluvios, ¿verdad? También se absorbe por la planta de los pies y llega a todas las partes del cuerpo de forma bastante pronta y se reactiva una circulación que a veces está muy deficiente, está muy lenta, está generando ya trastornos como este, ¿no? de venas varicosas. Entonces vamos a utilizar como planta eje pues esta que es muy principal, la milenrada, o milhojas también les llaman, no es de México, es originaria de Europa, Asia América, de Dorteamérica, bueno, pero ya ahorita pues ya está nativa por todas partes, ¿no? porque es muy noble la planta, se da en cualquier suelo, en cualquier terreno y aquí se ha dado bastante bien, no se necesita ya importarla, sus actividades son excelentes, es antiinflamatoria, pues es una inflamación cuando hay venas, ¿no? También se utiliza mucho para cuando ya hay fiebre, porque a veces la gente pues se le infectan las úlceras o el cuerpo avisa, ¿no? Entonces detona una fiebre que hay que atender con esta planta, se toma igual como te, hace varias acciones al mismo tiempo, por ejemplo en las personas que les atiende, las mujercitas, cuando tienen hemorragias uterinas, bueno, si está teniendo la hemorragia, pero también está estimulando el útero, o sea, lo está fortaleciendo para evitar que esté pasando esto de continuo, está frenando ese tipo de problema, ¿no? de malestar, también se utiliza incluso hasta para digestión, porque es una antiespasmódica, ¿no? O sea, para los cólicos, puede haber cólicos uterinos, también, ¿no? cuando dan ese tipo de calambres que la persona refiere, como si le clara una espada, si lo refiere, ¿no? muy fuerte, ¿no? que incluso la persona, pues, pues, pueda, pega hasta un pequeño grito, ¿no? de lo fuerte y sorpresivo que le parece alcohólico, bueno, con esto se atiende bastante bien, con esta planta estupenda, la milenrama, bueno, está con nosotros Jazmín Rodríguez, que nos platique más al respecto para ver en qué más podemos utilizar esta estupenda planta, adelante y bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo, y bueno, la milenrama es una planta ampliamente utilizada en la medicina tradicional por sus múltiples propiedades, también es una planta que físicamente es de la familia Astaracea por sus características físicas, es una planta que presenta unas pequeñas flores agrupadas, es decir, que su flor está compuesta por varias pequeñas flores de color blanco muy muy bonitas que salen al principio de verano, otoño y de estas flores se obtiene un aceite esencial que pues hoy en día es muy utilizado por la cosmética, sin embargo, en la medicina tradicional utilizamos los tallos y las hojas de la milenrama porque es donde se encuentran en mayor proporción los taninos que son una sustancia completamente natural que contienen algunos frutos y algunas plantas que justamente le dan un efecto cicatrizante y hemostático a la planta, hemostático quiere decir que interrumpe el flujo sanguíneo, entonces imagínese, está utilizada desde tiempos ancestrales, hay una leyenda que incluso cuenta que el héroe griego Aquiles lo utilizaba para curar las heridas de sus soldados, entonces también es conocida como la hierba de los soldados y al ser una planta que es antihemorrágica, antiinflamatoria y cicatrizante, pues nos ayuda a combatir afecciones importantes como son las heridas, ya sea externas e internas, puede ser externas una úlcera, podemos aplicar el cocimiento de la planta en infusión de manera externa para que ayudara a que cicatrice, pero también podemos utilizarla de manera interna por ejemplo para lo que son las úlceras gastrointestinales cuando ya existe un sangrado interno que muchas veces podemos no notarlo, hay algunas veces que sí, algunas personas refieren que pueden ver porque las heces salen de color negro, de color oscuro debido a que hay un sangrado completamente interno, entonces para estos casos la milenrama puede ser excelente, excelente aliado para cicatrizar esas úlceras que son adentro que no podemos ver, incluso también es excelente para las hemorroides, se puede utilizar de manera interna o también en baños de asiento, para las hemorroides nos va a ayudar porque además de cicatrizar de manera externa es un gran aliado para activar la circulación, entonces sobre este tema podemos irnos que también es excelente para las várices, para esos vasos sanguíneos que son inflamados, que ya donde ya existe un cambio en el color de piel que ya se ve violeta, azul oscuro que para las mujeres puede ser muy incómodo porque estéticamente pues nos puede hacer sentir incómodas, sin embargo con esta planta milenrama utilizándola de manera diaria como agua de uso vamos a lograr reducir el dolor, la pesadeza en las piernas, el ardor, si ya comienza a sentir hinchazón o que está mucho tiempo sentada y se le duermen las piernas, las piernas puede ser un indicio de que pues ya existe un problema de circulación que debemos de empezar a tratar, entonces milenrama nos puede ayudar a eliminar completamente las várices, activar la circulación o tratar cualquier inflamación a nivel de los tejidos, incluso para las mujeres que no tienen un periodo menstrual regular, la milenrama ayuda a que se regularice el periodo menstrual o incluso si tienen exceso de menstruación abundante durante esos días pues bueno a reducir este exceso a que sea normal, aliviar toda la tensión premestrual, los calambres musculares o incluso la leucorrhea vaginal que se da en las mujeres que es ese flujo blanquisco que puede aparecer constantemente, entonces con la planta milenrama vamos a lograr eliminarlo y bueno es una planta que actúa a nivel circulatorio entonces nos va a ayudar a depurar completamente la sangre, a eliminar las toxinas y al mismo tiempo enriquecerla, tiene muchas vitaminas, minerales que nos van a ayudar a aportarlos, a nutrir nuestra sangre y a que bueno se haga, bueno, o sea, aporta todas las vitaminas y minerales que nosotros necesitamos, es como una transfusión vegetal de la planta hacia nuestro cuerpo y al mismo tiempo pues va a permitir una circulación sanguínea que sea óptima, también tiene una actividad importante a nivel del músculo cardíaco, entonces para las personas que sufren de hipertensión va a ayudar a reducir los niveles de tensión, va a permitir la fluidez de la sangre evitando que se formen juágulos, es ideal para cualquier persona que tenga un problema de circulación y bueno, al mismo tiempo también tiene propiedades diuréticas, entonces vamos a ocupar esta planta milenrama para evitar la retención de líquidos, para facilitar la expulsión de piedras en el riñón, para dar un lavado y una depuración a nuestros riñones, es muy muy efectiva Rodrigo. Bien, pues vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí atentos, le elaboramos su fórmula con mucho gusto, nos ayuda bastante pues el poder se la enviar pronto, para esto necesitamos un correo electrónico a donde enviar la fórmula para que le llegue pronto, así de que si usted necesita alguna fórmula con gusto la hacemos, pero bueno, con un correo electrónico rápido la mandamos, así que necesitamos que nos lo proporcione. Bien, cuando nosotros elaboremos nuestra fórmula aquí en el programa, en el transcurso del programa, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página, ahí usted la encuentra disponible, la fórmula, entrando a nuestra página, fórmula del día, encuentra la fórmula prontamente, la puede reenviar a alguien que no tenga, o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea, para usted o para sus cercanos, para que le llegue a su domicilio, el envío no cuesta, entonces, es conveniente adquirir las plantas también a través de la página, la página, ¿no? Bueno, la página, entonces, le doy la dirección, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o también puede comunicarse a través de Facebook, el ángel de tu salud, México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienen Ixtapalapa, Ciudad de México, calle Enrique, corona número 14, casi esquina con la avenida Hermita Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de la estación Ixtapalapa, anote teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención desde el lunes a sábado en Xochimilco, Ciudad de México también, centro de asesoría volaria en Xochimilco, la gran dirección, avenida Morelos número 128, local F, avenida Morelos número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtemoc y a dos cuadras de la estación del tren de la estación Xochimilco, a dos cuadras también del mercado principal allá en Xochimilco. Anotamos el número telefónico para más informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Centro de asesoría volaria, Ciudad de México, en la Merced, avenida Anillo de Circunvalación número 1016, interior 2, colonia Merced Barbuana, cerca del metro de estación Merced a cuadrimedia. Anotamos el número telefónico para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Ahora en Ecatepec, esto es en el Estado de México, tienda autorizada en la vida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Anotamos el número telefónico 55 57 70 68 40 Ahora en la Soledad, esto es en la Ciudad de México, en el centro, queda cerca del metro, ¿verdad? Entonces vamos a dar la dirección en calle Soledad número 81, letra D, calle Soledad número 81, letra D, Colonia Merced Centro, entre avenida Anillo de Circunvalación y calle Limón, a media cuadra de la Iglesia de la Soledad, cerca del metro Candelaria, cerca del metro de estación Candelaria. Ahora el teléfono 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 Ahora en Zumpango, este es el Estado de México. Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tiene el Centro Cultural Térmex, Ciudad de México, en la avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, frente al área de alimentos. Esto es en la Colonia Roma, Planta Baja, entre Poli Guaymas, Centro Cultural Térmex, a un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc, Telefono, ahora sí, 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Bien, continuamos, vamos a elaborar la fórmula, la fórmula del día, que es para mejoras circulatorias, ¿no? Venas varicosas, venas que son de color violeta, oscuro, o color azul oscuro también, o ennegrecido, marrón, las venas se hinchan, las venas están retorcidas, se ven con mucha llenura, mucha pesadez, venas visibles, agrandadas, hay hinchazón de los tobillos, decoloración marrón de la piel en los tobillos también, úlceras en la piel, cerca del tobillo, esto se observa con mayor frecuencia en casos severos, hay dolor de pierna, a menudo descrito como pesadez o cansancio, puede haber, ¿no? úlceras o llagas de la piel causadas por flujo sanguíneo deficiente a través de las venas, presencia de úlceras cutáneas, hay picazón alrededor de una o más venas, bien, para eso va a ser la fórmula, para mejorar la circulación sanguínea, anotamos qué plantas van a ser, utilizamos té yaqui, yantén de arena, rosa de china, seca palo, apio criollo, milenrama, mención otra vez, té yaqui, yantén de arena, rosa de china, seca palo, agio criollo, milenrama, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarla como agua de uso, también se pueden hacer pediluvios, estando el té tibio, tibio nada más, se hacen los pediluvios, diez, quince minutos, una o dos veces al día, y se agiliza así la circulación, bueno, también ahora vamos a a los suplementos, correcto, los suplementos son los siguientes, té rojo, judía, se escribe con h, jodia, semilla de uva estandarizada, malungay con inositol, menciono de nuevo, té rojo, judía, semilla de uva, estandarizada, malungay con inositol, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento, ahora el suplemento del día, se puede tomar solo, claro, o como coadyuvante de la fórmula, es el elixir que contiene fruto de jovo, el elixir que contiene fruto de jovo, la clave 18-18, 18-18, no se lo olvide, bueno, pues se toma un vasito dosificador en la mañana, y antes de acostarse, otra vez, un vasito dosificador, dos veces al día, un vasito dosificador al levantarse, se toma, se toma también antes de acostarse, otro vasito dosificador, dos al día, bien, la fórmula está completa, vamos al cuarto y regresamos, bien, continuamos, vamos a elaborar fórmulas para la gente que nos llama, que nos está marcando ya, vía telefónica, vamos a elaborar sus fórmulas, iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor, hablo con Juan Alufi, bien, a tus órdenes, adelante, te escucho, mire doctor, es que me hicieron un estudio, porque me han dado sintiendo muy mal, estoy muy pálido, he bajado de peso, y el estudio de, salió que tengo linfopenia, que tengo muy bajas las defensa, los glóbulos blancos, sí, y este, pues aparte he tenido otras molestias, me ando muy mal de mi circulación, como que siento como ardor, en mis piernas, una vena del tobillo, de la pierna derecha, como que se me secó, y está muy, muy delgadita la vena, y como viboritas, así bien, y se me hizo como una rueda, pero ya ahorita ya se me quitó eso, una rueda así como roja, y como la piel muy, este, seca, y me daba así a veces, como un poquito de comezón, pero tengo un moretón, en la, en la pierna izquierda, del lado de la rodilla, pero adentro, cerca de la curva, de donde se dobla la rodilla, ahí tengo un moretón, como que, me duele a veces, y siento así las pernas, como arborosas, como que, se me ponen así como, oscuras, cuando estoy parada, un buen rato, ¿sí? ¿qué más? Sí, ¿qué edad tienes? Tengo, 69 años, ¿cuánto pesas? 69, peso 47 kilos, y mido, 1,47, bueno, te hago la fórmula, vamos a hacer mejoras circulatorias, para que no haya ardor, dolor, molestia, y vas a ver, que te recuperas pronto, no te preocupes, a ver, vamos haciendo la fórmula, lleva lo siguiente, lleva, Cocolmex, utilizamos también, encina de mar, nogal de castilla hoja, utilizamos a jengibre también, alfilerillo, y utilizamos también, enojo, ahora sí, tenemos, el tratamiento, que consiste en, Cocolmex, encina de mar, nogal de castilla, a jengibre, alfilerillo, enojo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, capsulas, utilizamos, té blanco, aceite de semilla de uva, hierba de ámbar, aceite de pescado, fue lo siguiente, té blanco, semilla de uva, en aceite, aceite de semilla de uva, hierba de ámbar, aceite de pescado, una de cada una, de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, me dio gusto entenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, habla la señora Rosa María Macías, bien adelante, te escucho Rosa María, mire yo, maestro Rodrigo, quiero una fórmula, para mi hermano, Tadeo Macías, con gusto, ¿qué edad tiene él? él tiene, 48 años, sí, ¿cuánto pesa? 79 kilos, 79, sí, ¿y su estatura? 1.66, bueno, ¿qué le sucede? Mire, él desde pequeño, ha tenido problemas de, inflamación de las articulaciones, se le inflamaban mucho sus tobillos, después de al crecer el tiempo, él no podía caminar bien, y ahora a esta edad, hace un año y medio, le diagnóstico, siempre tuvo esos problemas de dolor, de articulaciones, y todo, hace año y medio, le diagnosticaron, linfoma no Hodgkin, sí, recibió un, ¿qué más? tratamiento de, ocho y medio quimios, y 26 radios, ahorita, sí, él recibió, todos esos medicamentos, rituximab, ciclofosfamida, vinicristina, premizona, y todo, ahorita, ya lo suspendieron, ya le dijeron, que tiene un grado de aplasia medular, grado 3, y está muy afectado, de los huesos, y los músculos, no puede, a veces, ni levantarse, de la silla, o de la cama, su caminar, es muy lento, y, dice, que siente los músculos, muy contracturados, y que el dolor, es siempre persistente, todo el tiempo, bueno, vamos a resolverlo, bien, hago la fórmula, entonces, para que prontamente, inicie su tratamiento, utilizamos lo siguiente, vamos anotando, tianguis, checait, pata de león, apanicua, carape, cinco llagas, entonces, sería tianguis, checait, pata de león, apanicua, carape, cinco llagas, mezclamos las plantas, juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma, como agua de uso, cápsulas, entonces, ahora sería, aceite de salmón, EPA con vitamina E, carnitina, y vamos a utilizar, aceites de omega 3, bacalao y salmón, menciono de nuevo, aceite de salmón, EPA con vitamina E, carnitina, y ahora la combinación, de omega 3, bacalao y salmón, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, bien, practiquemos acerca de milenrama, hay mucha información, una planta estupenda, que aparte de hacer mejoras circulatorias, notables, fortalecer las venas, las arterias, beneficiar la microcirculación, eso es importante, aparte, pues se utiliza para, atender al aparato genital femenino, verdad, regula los ciclos menstruales, cuando están irregulares, cuando hay dolores espasmódicos, que acompañan en ocasiones a las reglas, pues sí, los solucionan, los evitan, ayuda a detener las reglas que son excesivas, o sea, las hemorragias uterinas, bueno, funciona bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Jasmín, gracias por tu participación, un gusto Rodrigo, bien, me despido con una frase de Edward Harriot, el valor de una civilización, no se mide, por lo que sabe crear, sino por lo que sabe conservar, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación,